Atentos que el futuro de Messi se pone muy caliente con estas próximas noticias que vamos a dar y vamos con la primera que llega desde Arabia y es que como todos sabréis el Al-Hilal es uno de los equipos más interesados en Leo Messi y es que en el país confían en poder tenerlo en su liga de cara esta próxima temporada 23-24 y en ese sentido el diario de Barcelona Sport ha revelado el plan que tiene este equipo para anunciar su fichaje y es que le han puesto incluso fecha a la llegada al club saudí de Leo Messi y la fecha y el día sería este próximo 6 de junio y es que esta hipotética llegada de Leo Messi al fútbol saudí sería una auténtica sorpresa que sacudiría a todo el mundo del fútbol en este sentido Leo Messi se convertiría en el jugador mejor pagado de todo el mundo y es que podría llegar a embolsarse anualmente un total de 400 millones de euros según dice la noticia recordemos que hace pocos días Christophe Galtier ya confirmó que el partido de este fin de semana de Leo Messi con el PSG será el último del argentino en la capital de Francia y ojo que si esta noticia es un auténtico sorpresón no menos lo es el siguiente y es que otro de los equipos interesados en el argentino ya desde hace años el Inter de Miami también tiene sus planes concretos con el argentino y ojo incluso tendría fecha para su debut y es que según informa el periodista de ESPN Jorge Ramos que cita fuentes internas del club asegura que si el Inter de Miami finalmente logra fichar a Leo Messi ya incluso habría fecha para su debut y sería concretamente el próximo 21 de julio en la competición Leeds Cup torneo de verano entre clubes de la Liga Mexicana y la MLS en esta competición el Inter iniciará su participación ante el Cruz Azul Mexicano que a la postre y como decimos podría ser el primer rival de Leo Messi con la camiseta del Inter de Miami esta como decimos es la información de Jorge Ramos en este hipotético caso Messi no tendría apenas vacaciones esta temporada ya que después de su último partido con el PSG se va a Asia a disputar amistosos con la selección argentina luego tendría unos días antes de incorporarse al club de David Beckham estas son las previsiones dentro del club ante todo esto el tercero en discordia para fichar a Messi el FC Barcelona ve peligrar el retorno del crack de Rosario a la ciudad condal incluso según afirma Mundo Deportivo desde el propio club admiten que se está enfriando el retorno de Messi ya que hay que sumar a las ofertas del Alidal y el Inter de Miami también la demora del ok al plan de viabilidad que tiene en sus manos la liga y que a día de hoy aún no ha aceptado aunque a la vez creen que Messi no tomará ninguna decisión hasta escuchar al club culé bueno chicos vamos con las últimas noticias sobre el futuro de Leo Messi y vamos con una que llega desde Barcelona y es que la afición culé está esperando por una parte que la liga de una vez por todas apruebe el plan de viabilidad presentado por el club varias informaciones aseguran que esto podría ser el próximo martes el día en el que se apruebe o no pero que haya ya una decisión de la liga al respecto mientras tanto desde diferentes instancias del club se han ido pronunciando sobre la posible vuelta de la Argentina a Can Barça y esta vez ha sido Robert Lewandowski no es la primera vez que el polaco habla sobre la posible llegada de Messi y en este caso lo ha hecho atendiendo a televisión española ojo a las palabras del polaco tenemos que esperar a ver si Leo viene al Barça ojalá venga puede que en unos días sepa algo más sé que jugar con él será sencillo porque Leo puede jugar contigo desde cualquier momento del partido él no es solo una leyenda del Barcelona porque puede jugar en otros equipos para nosotros sería algo increíble y nos encantaría que volviese pero para eso como decimos el Barça tiene que salvar el escollo de la liga y Tebas ha lanzado un serio aviso al fútbol club Barcelona al respecto del plan de viabilidad ojo a las palabras del presidente de la liga el Barcelona sabe los esfuerzos que deben hacer y las normas a seguir con el plan de viabilidad una planificación que obliga al club a que su situación se debe monitorizar durante más de dos temporadas en esto estamos en breve tendrán respuesta al plan de viabilidad ellos son conscientes de todo incluso se atrevió a hablar del propio Messi y dijo no sé si Messi o quién será para llegar a un jugador deben salir otros y así se ahorran lo que deben ahorrarse ellos trabajan y nosotros supervisamos esta es nuestra función mientras tanto desde el club ven viable la vuelta de Messi aunque no será nada fácil y más teniendo en cuenta otras propuestas importantes que tiene el argentino como son las de Arabia Saudí con el Al-Hilal y la del Inter de Miami desde la MLS americana pero según afirma La Vanguardia en el Barça están esperando una cumbre con el propio Leo Messi o el entorno del jugador con su padre representante a la cabeza Jorge Messi en el club tienen la base a favor del deseo que tiene el argentino de seguir en el fútbol de alto nivel como mínimo hasta 2024 para poder competir con las máximas garantías en la Copa América de ese mismo año el futbolista quiere conocer a fondo la propuesta del Barcelona y otro punto a favor también del club azulgrana es la comodidad que supone la vuelta a su casa en Castelldefels sin ningún tipo de periodo de adaptación que podría tener Messi y su familia en el caso de irse por ejemplo al Al-Hilal de Arabia Saudí veremos por tanto si se repite aquella reunión que ya ocurrió en abril entre Jorge Messi padre y representante del jugador y el propio presidente del club Joan Laporta ojo a estas novedades de última hora en el futuro de Leo Messi empezamos por una noticia que llega desde Estados Unidos como todos sabréis hay un interés importante del Inter de Miami de David Beckham en la figura de Leo Messi de cara a la próxima temporada y ya le ha llegado una oferta formal a Messi del equipo de Florida una oferta que ya están analizando desde el entorno del crack de Rosario vamos con los detalles por un lado Messi podría encontrarse con Sergio Busquets amigo y ex compañero suyo en el FC Barcelona que también es deseado por el equipo de Florida además Messi tiene casa allí y por tanto se aclimataría él y su familia muy fácilmente a la ciudad por otra parte está el montante económico de la oferta unos 50 millones de euros anuales con una duración muy interesante del contrato cuatro años recordemos que este mismo mes de junio Messi va a cumplir los 36 pero lo que hace más dudar a Leo Messi del Inter de Miami es el hecho de tener un estado de forma competitivo para llegar a la Copa América 2024 de ahí también el deseo de seguir al primer nivel de Leo Messi por tanto esta oferta del Inter de Miami podría abrir la opción después de una posible cesión del equipo estadounidense al FC Barcelona en calidad de cedido durante un periodo que podría ir de los seis meses a los 18 esta opción podría ganar enteros en el caso de un contrato como decimos de cuatro años y otra opción que podría tener a su favor el Inter de Miami podría ser el Tata Martino y es que el equipo estadounidense ha despedido a Phil Neville por los malos resultados del equipo y aparece ahí la figura de Tata Martino técnico argentino que ya estuvo en el Barcelona con Leo Messi el Inter de Miami estaría pensando en él para ocupar el lugar que ha dejado el inglés